Durante la madrugada de hoy en el sector nororiente de Linares, una pareja en el momento en que llegaban a su domicilio, tres sujetos los intimidaron con armas de fuego y les robaron su vehículo. Bueno, en virtud de una orden instruida por el Ministerio Público, la brigada de robo se encuentra desarrollando distintas diligencias investigativas respecto a un robo con intimidación ocurrido en el sector oriente de la ciudad de Linares, instancia en la cual la víctima, al llegar a su domicilio, fue intimidada por tres sujetos que se movilizaban en otro vehículo con la finalidad de sustraerle una camioneta, huyendo posteriormente del lugar en dirección desconocida. Los afectados no resultaron heridos. La Fiscalía de Flagran se intruyó a los detectives de la Viro Linares para realizar las primeras diligencias. ¡Ay, no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany.